El presidente electo Andrés Manuel López Obrador negó que la noche del jueves se haya reunido con Elba Esther Gordillo Morales quien levantó otra vez la mano para dirigir al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNT. No, fue lo que contestó el futuro mandatario cuando le cuestionaron. Se había tenido un encuentro con la ex-lideresa, quien quedó libre en agosto pasado del encarcelamiento por las acusaciones de lavado de dinero que habían por parar de la PGR, el pasado miércoles, la maestra dijo a través de un video que quería regresar a la vida sindical. 24 horas después, durante el 47 Consejo General Extraordinario del Organismo, el presidente del SNT, Juan Díaz de la Torre, pidió licencia definitiva a su cargo. En exclusiva, El Sol de México tiene el audio del momento que Díaz de la Torre anuncia que se separa de la dirigencia nacional del máximo sindicato de maestros. Ahora, la dirigencia del sindicato queda en manos de Alfonso Cepeda Salas, quien se desempeñaba como secretario general. ¡Suscríbete al canal!